Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi adventure journal, de mi adjurnal, y en este caso vamos a comenzar esta página y lo que voy a hacer primero es pegar a la libreta que tengo que ya veis que tiene un montón de tiempo, la verdad que está un poquito deteriorada después del handmade festival, pero bueno voy a pegar primero un papel, en este caso voy a utilizar uno de mis papeles de mi nueva colección de curiosity, y lo voy a pegar con la cola de guadernar de Carroquay Belvallejo, la Pinting Glue, y una vez lo pegué y quede perfectamente ajustado voy a recortarlo todo alrededor. Y ahora que ya tengo pegada la base, ¿qué voy a comenzar a hacer? Voy a empezar a hacer, primero voy a aclarar un poquito el fondo y para ello voy a poner un poquito de gesso, también para tener la base preparada para las siguientes cosas que voy a hacer, y lo estoy aplicando con una paleta de una manera un tanto irregular. Voy a darle todo un toque más oscuro, un poquito marrón para ello utilizar los sprays, y primero lo que voy a hacer es pulverizar agua para tenerlo más diluido, y luego voy a aplicar este color, el nude brown, y voy a repartir todo con ayuda de una toallita de estas húmedas que podéis encontrar en grandes superficies. Ahora voy a aplicar con un aplicador de tinta, lo que voy a hacer es, tengo un aplicador de tinta que voy a ir manchando, por un lado con un color amarillo, con el Vintage Yellow, y por otro lado el aplicador lo tengo manchado con un marrón muy oscuro de Distress, y de esta manera voy a quedar una mezcla de colores que la verdad me gusta mucho como queda el efecto, y voy a aplicar con esta plantilla, con este stencil, todo alrededor. ¡Gracias! Ahora que ya tengo la base voy a comenzar con el dibujo, para ello imprimo este dibujo, que la verdad que es un dibujo, fijaros que no tiene ninguna complicación, de una cámara clásica, y lo que voy a hacer es recortarlo y pegarlo con ayuda del gel matte medium, del matte medium, también del carroquete y vallejo, para tenerlo con la base. Lo voy a pegar y voy a aplicar tanto el matte debajo para pegar, como todo por encima, lo voy a cubrir luego todo totalmente con el gel matte también. Ahora voy a comenzar ya a pintar y para ello, bueno, voy a utilizar las carros que iba a pedir joven, las pinturas, el color vintage yellow, el peaceful white, el black suit, es decir, el amarillo, blanco, negro, el color plata, y bueno, vais a ver que la verdad no tiene ninguna complicación, porque sencillamente es ir coloreando el dibujo que tengo ya. Gracias por ver el video. Para la base lo que voy a hacer ahora es estampar un sello y para ello voy a proteger todo alrededor con un folio y con un poquito de washi para no estampar donde lo quiero y voy a estampar el sello con tinta archival, con archival, con el color coffee. Gracias por ver el video. 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 y y y y y y y y y Para terminar, fijaros que estoy bordando todo así un poquito blanco para crear como un enmarco, para que parezca como una foto en sí ya de por sí, una foto de una foto de una cámara. Y bueno, esta es la manera en la que termino esta página de la journal, que espero que os guste, que la hayáis disfrutado y nada, ahora es vuestro turno de rellenar vuestro adventure journal. ¡Gracias!